Bueno, escenas de La Isla Rota, un drama. Vamos a hablar con Félix Germán, productor cinematográfico, que conversará con nosotros sobre el estreno de La Isla Rota. Buenos días. Buenos días, Nelson. Encantado. Yo veo que esta película ha llegado aquí al revés. Llegó desde afuera ahora. Sí. Entendimos que es mejor que la película llegara precedida ya de un recorrido internacional donde ha ganado premios, ya como el premio Peter North a la partitura musical. Ganó mejor largometraje de ficción en un festival en Tenerife, en la Canaria. He participado ya en 14 festivales, selección oficial. Ahora estamos en Chicago, en Nueva York. Y es una forma de evaluar la película, sobre todo con un tema controversial como es el tema que tratamos en este guión. Parece que se refiere a las relaciones con Haití, porque veo, por lo poco que vi, parece que el tema haitiano, bastante sensible y controversial. ¿De qué ángulo se trata? Mira, es una película inspirada en hechos reales, lo que significa que al autor le da libertad para la creatividad. No es una película estrictamente histórica y no buscamos hacer un juicio, ni un análisis político, ni social, ni de ningún tipo. Es una historia de amor, sobre todo porque como las relaciones entre Haití y República Dominicana han sido tan tensas a lo largo de toda su historia, nos propusimos hacer un tema de amor para contrarrestar el odio en eso. Nosotros estamos viviendo en una época, yo me levanto, tengo una niña chiquita y digo, ¿qué será el futuro para la humanidad? Una época de odio, de muros, de nacionalismos exacerbados, de una cantidad de rechazo al otro simplemente porque el otro es distinto. Entonces la película trata de un niño que cruzando la frontera con Haití, huyendo de la miseria, es testigo del asesinato de sus padres. Entonces, años después, este niño traumatizado crece y el destino lo enfrenta a los asesinos de sus padres en medio de un reencuentro con esa niña que vimos en el tráiler, que es un amor platónico que él tiene en chiquito, una niña que vivía en Haití, dominicana, que vivía en Haití, porque en el 17 cuando la invasión norteamericana, que se produjo tanto del lado haitiano como del lado dominicano, pues no existía una frontera estrictamente rígida, la frontera es muy flexible. Entonces, después de que el niño traumatizado se enfrenta con los asesinos, el amor lo sorprende y cambia el rumbo de los acontecimientos. Bueno, compleja la trama. El tema haitiano, ojalá que la gente pueda disfrutar su contenido, su calidad cinematográfica y que no se contamine, no se enturbie con el problema ideológico. Félix, comenzó a exhibirse en el extranjero, pero fue rodada aquí. Sí, fue rodada enteramente aquí. Nosotros estuvimos rodando en el sur profundo y el sur, porque el nivel de pobreza y el nivel de subdesarrollo que hoy todavía existe en la República Dominicana, en muchas, sobre todo en el sur, era el ideal para recrear la época, el 17, las casas, las edificaciones y las carreteras, etc. Estuvimos rodando un mes y cinco días. Una película que, de época, como tú comprenderás, que es mucho más complejo el rodaje. Estuvimos en locaciones en el Lago Riquillo, en la Sierra de Bauruco, en Pedernales, en toda esa área que te planteaba una dificultad debido a que teníamos la base en Barahona. Cualquier locación en la que nosotros teníamos que estar a las seis de la mañana para empezar a filmar desde que los rayos del sol se asomaran, pues quedaba a dos horas, a hora y media. O sea que teníamos que levantarnos a las tres y media para estar a las seis menos cuartos donde empezábamos a rodar. Bueno, el elenco, Feli, empezando por el rol protagónico. El rol protagónico lo tiene Argenis Pérez, un joven dominicano que ha tenido una carrera meteórica. Espérase, ese de Capitana Marvel. El de Capitana Marvel, sí. Él empezó hace poco, hace algunos años, con una película que se llamó Sugar, que él hacía de un pitcher en la zona este. Y de ahí ha tenido un ascenso meteórico hasta Capitana Marvel, es el protagonista. Lo acompañan Manny Pérez, Fran Peroso, Dalisa Alegría. Yo hago un papel también. Y un elenco fabuloso de actores haitianos. Algunos que viven aquí, otros que viven en el extranjero, que conseguimos. Y la participación de esos tres niños, que cuando la gente vaya al cine a ver la película, va a ver qué actuación tienen esos niños. Una cosa espectacular. Bueno, la fecha prevista para el estreno. Estamos ya para estrenar el jueves, próximo jueves 13 de junio, en todas las salas que van a ser puestas para esto. Y tenemos la premiere el 11, el próximo lunes 10, perdón, al cual usted está invitado. Gracias. Para que la prensa especializada y la prensa pueda apreciar primero la película y sirva eso como plataforma para el estreno del jueves, donde hacemos la convocatoria a todo el público general. Es un drama, ¿verdad? Es un drama. Es un drama histórico. Vuelvo y repito, ficción. No estamos apegados a los hechos concretos y por eso digo que es una historia inspirada en hechos reales para que la libertad del creador pueda tener espacio. Bueno, viene precedida de galardones fuera del país. Habrá que suponer que República Dominicana le irá mejor. Pero te pregunto, y preciso que es un drama, porque parece que lo que tiene Mataquilla aquí son las comedias y ese tipo de cosas. ¿Qué futuro tú le das a La Isla Rota? Bueno, La Isla Rota es una película que tiene ya una marca y tiene por eso mismo, como es un drama, tiene un número. Los especialistas en esto ya tienen un rango de una cantidad de público. Yo apuesto a la película, yo apuesto a la realización, a la excelencia, la fotografía es espectacular. Como te dije, la música ganó un premio Mejor Música para el Argometraje en un festival en España. Las actuaciones son maravillosas, las locaciones son otros personajes, las locaciones. Nosotros construimos, son una gallera de 1917, construimos una casa en el lago Enriquillo para tener ese fondo espectacular del lago Enriquillo, después que el lago subió, todos esos mangos que habían ahí, los secó, parecían fantasmas blancos en medio del agua y aprovechamos esos escenarios para construir nuestra historia. Yo apuesto que a la gente, el boca a boca, va a llevar mucha gente al cine porque es una película con una factura y una realización de primer mundo. Bueno, creo que fue al amparo de la ley de cine. Sí, la ley de cine que ha sido una maravilla para la industria a partir de que el Estado es quien realmente carga con las producciones a través de la extensión impositiva a las empresas, a las personas que pagan impuestos. y tenemos ya en el país, yo hice en el 2005 La Maldición del Padre Cardona, la primera película que trabajó Zoe en español, sin ley. La película costó un millón de dólares que la pagamos los inversionistas que invertimos y aportamos ahí. Hoy, ese año, 2005, se hicieron tres películas y hoy, 2019, van 25 películas que se ruedan dominicanas sin contar con las extranjeras que vienen a rodar aquí también amparadas en otro artículo de la ley de cine. O sea que la industria a partir de esa ley de cine el desarrollo es impresionante. Una isla tan pequeña, 25 a 30 películas anuales, es una cosa fuera de serie. A propósito de la ley de cine, del apoyo, la gente, lo primero que le viene a la mente es que es un apoyo liberando de impuestos la realización misma. Sí. Pero creo que es más abarcadora. Cuando tú hablas de la locación en el sur y cómo ustedes construyen esos escenarios, no necesitas República Dominicana además de lo que tiene algún lugar donde tú puedas filmar distintas películas históricas, etcétera, etcétera. Sí, sí. De hecho, existen estudios de cine, a eso te refieres. Hay uno que tiene Ángel Muñiz que se llama Quita Sueño que queda en Jaina que le ha dado a esa comunidad un espacio y una apertura económica porque ya tú te imaginarás que cuando una película llega a un estudio todos los alrededores son impactados porque el colmadero, el del supermercado, los que transportan, todo eso se ve impactado. La Atlántica que es el estudio que es en sociedad con Pinewood, una productora inglesa que queda en Juan Dolio es un estudio espectacular, tiene una piscina para tú recrear el mar, son de cuántos millones de galones, una cosa espectacular, aquí y se está construyendo otro, o sea que la ley es muy abarcadora porque inclusive exonera la importación de equipos destinados a la producción cinematográfica, o sea tú puedes una cámara por ejemplo para una producción cinematográfica, equipos para esos estudios, todo eso está amparado por la ley. Bueno, no quiero desaprovechar tu presencia para preguntarte una visión de la situación actual del cine, ya te hablabas de 25 películas, una exageración, pero eso está acompañado de escuelas, se están formando buenos actores, etcétera, etcétera, y etcétera. Esa es una pregunta muy interesante, no va de la mano el desarrollo de la industria con el desarrollo de la formación, las escuelas que existían, que todavía existen, no tienen el apoyo necesario para soportar el empuje de la, ya de las realizaciones y de la industria per se. Necesitamos mejorar las escuelas, necesitamos mejorar la escuela de la UAS, necesitamos crear escuelas, las escuelas de actuación, por ejemplo la formación de actores a la cual te referiste, Bellas Artes por ejemplo, que me honro dirigir, tiene ya en sus planes para este año que comienza en agosto, la inclusión de los programas y los pensums para la formación de los actores para cine, aunque yo sé de lo que creo que el actor es actor independientemente del medio en el que tú lo pongas, el actor de teatro es actor aunque sea frente a una cámara, el actor no es para un medio específico, hay adaptaciones, claro está, hay formas de pequeños ajustes que hay que hacer, pero la escuela tiene que ir de la mano con el desarrollo de la industria y para eso tenemos que poner más esfuerzo del que hemos hecho hasta ahora. Bueno, volvemos hacia atrás, la Isla Rota, estreno, repíteme, el día. Jueves 13 de junio en todos los cines donde va a estar previsto esto, que ya lo verán en las carteleras, vamos a estar con la premiere el 10, el 11 vamos a tener un visionado en Santiago para los periodistas de Santiago que quieran tener un criterio y un juicio antes de ir para escribir de la película porque eso ha sucedido, Nelson, que hay comentarios sin ver la película yo no puedo aceptar un comentario negativo o un comentario que tenga que ver con la parte política del asunto que ha pasado mucho en las redes. Yo los exhorto a que vean la película y luego de ver la película entonces podemos entablar un diálogo constructivo, democrático, con respeto y dignidad para la película no es el problema político ni de la situación de los dos países. Bueno, ahí está porque es compleja la trama, la relación con Haití y yo quisiera subrayar ese punto hay que ver la película desde el punto de vista histórico cinematográfico no puede haber ninguna carga ideológica porque usted no va a hacer una buena valoración. Yo me imagino a mucha gente que no son del mundo del cine, del espectáculo que se va a tomar la demanda y comenzará a opinar pero por el contenido de partir de tu visión ideológica. Sí, es lamentable porque la visión ideológica no puede impedir que tú disfrutes de una obra de arte porque no estamos hablando de un panfleto yo no puedo ser pro-haitiano yo no puedo ser pro-nada que no sea la defensa de mi país o sea no es el objeto ni el propósito es fijar una posición ideológica ni política ni geopolítica ni de ningún tipo es una obra de arte. Bueno, entre tú y yo a confianza ya para que terminemos ¿por qué tú optaste por meterte en ese mundo? Porque tú sabes que en la idiosincrasia del dominicano hay inicialmente un rechazo instintivo tú coges cualquier encuesta ve por la gran 84% la más reciente dice que hay que regularizar la presencia de haitianos en el país que hay que limitar su entrada y por ahí María se va comienza un debate ¿qué te inspiró a ti en coger ese tema? Oye, que va a atentar hasta con tu tranquilidad Sí, sí, mi mamá me dijo que yo tenía el pasaporte al día Bueno, porque es que el artista se inspira de las cosas que en el momento yo escribí una obra de teatro con Juan Carlos Miese que le mando salud aquí donde quiera que esté en el 1990 para Nuevo Teatro que se llamaba Los Siete Sueños de Meuda San que planteaba un futuro donde los dos países estaban sumidos en una miseria donde había un gran subdesarrollo y a partir de esa obra que fue inspirada mi mamá vivió en Haití en los 50 mi mamá vivió en Haití y yo crecí con esos cuentos de mi mamá de esa época que ella vivió en Puerto Príncipe en contraste con los cuentos que oí en la escuela de que los haitianos se comían a los niños que todo ese tipo de cosas porque es un estigma es un presupuesto que viene en la formación desde la escuela entonces me inspiré en todo esto que tenía en la cabeza esa obra de teatro los cuentos de mi mamá y surgió este guión cinematográfico yo sé que va a ser una obra maestra porque hay una carga hay una experiencia personal que de seguro fue lo que tú llevaste al cine es correcto bueno ya escribió un intelectual literato y político dominicano La Isla al revés ahora tenemos La Isla Roca Félix Germán productor cinematográfico ha sido nuestro invitado le recomiendo la película no la he visto pero ya yo estoy invitado a la primera el lunes el lunes lunes 10 bueno continuamos con el foge matinal